¿Qué tal amigos? Abelir aquí con otra video review y esta vez les traigo uno más de Transformers Age of Extinction o Age of Extinction, como bien lo hemos bautizado en el POSCAST Se trata nada más y nada menos que de Grimlock, clase líder Y pues una de las cuestiones bastante buenas en estas figuras es que mi amigo Lord Jules me las está prestando para revisarlas entonces no tengo que gastar dinero y por ende no hay nada que me sigue al hecho de que estas figuras no son muy buenas Seamos honestos amigos, si ustedes están buscando de esta review digo, no quiero sonar como el Angry Transformer Nerd, ¿verdad? pero si lo que están buscando es que yo les cambie la opinión acerca de la figura o que yo esté convencidísimo, la verdad es que no amigos aquí les traigo al primero de los dos líderes, Grimlock y la verdad es que aunque es el mejorcito, porque Optimus Prime si está para llorar Grimlock no es muy bueno digo, trataron de apelar a los coleccionistas con el exceso de cromo vean ustedes, miren, el moldeado de la cara creo que tiene menos detalle que el Voyager pero el cromo es bonito, pero no quiero ver en unos años cuánto se va a degradar digo, es lo que tienen todos los cromos, ¿verdad? pero vean ustedes el cromo, el plástico suave, tiene plástico suave también aquí en la parte de atrás no quiero imaginarme mis amigos que viven en Monterrey o en Chihuahua con calores de casi 50 grados como el maravilloso plástico suave de aquí de la parte de atrás como va a estar volando en unos cuantos años pero vean ustedes amigos, muy bonito el cromo y todo pero la verdad es que está flaquito, está extraño, ¿no? el diseño me agrada, pero quién sabe cómo se vaya a trasladar esto a la pantalla grande al menos en las playeras que hemos visto del equipo de Michael Bay pues se ve más o menos coherente con este concepto, ¿no? pero bueno, vamos a empezar con la transformación bueno, no es cierto, antes déjenme ver los accesorios que más que accesorios son así de partes del modo alterno que no supimos dónde meter digo, eso es ingeniería muy floja, muy holgazana, ¿no? vean ustedes, esto tiene una pestaña cromada para insertarlo aquí en una, en esta ranura aquí y también para cuando va en el modo robot digo, en el modo mimosaurio pero vean ustedes amigos y esta parte que como ustedes ya se imaginarán forma la cola está bonito el mazo digo, es el heise vamos a bajarlo acá y aquí tiene unos postecitos ahí va a ensartar este vamos a ponerlo acá y vamos a retraer estas como navajas plástico suave puro plástico suave ¿dónde va? hacia aquí perdonen ustedes ahí está toda la parte de atrás del robot toda la espalda baja del robot esto es flojera a más no poder pero bueno vamos a transformar a Grimlock que ustedes pueden ver a ver, antes la posabilidad vean ustedes oigan el tronido perdón, ahí se metió la lámpara oigan el tronido ese es el engrane que solamente puede hacer o muy cerca o muy lejos como de Plaza Sésamo lo mismo sus piernas tienen un pequeño rango de movimiento más amplio pero ustedes pueden tener a Grimlock así como de pero vean ustedes los pedazos de dinosaurio aquí colgando de los brazos eso es no sé si eso sea correcto con la estética de la película no me parece pero bueno ok ahora sí ya que hice mi berrinche también sus muñecas pueden girar su cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha ahora sí ya vamos a transformarlos a transformarlo mis queridos amigos ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a girar esta parte de los brazos y a girar las manos hacia acá de forma que que formen talones para el modo mimosaurio ok lo repito de este lado giramos la mano para que forme talón y estiramos hacia acá ok ahí está está así y pueden ver que entre las sombreras y sus zapatos puntiagudos conspiran para hacer que este también parezca así es de ese grupo ochentero pero bueno ¿qué les habrá pasado a todo esto? yo no sé ok vamos a desconectar estos dientes falsos de estos postecitos de arriba y a girarlos de forma que estén pegados al torso si ustedes se fijan hay mucho cromo aquí entonces no me permite ver muy bien o sea está todo chueco porque pues las piernas no tienen un rango más amplio de movimiento ahí está medio acomodado y aún así se ve chueco rayos Grimlock rayos maldita sea Grimlock ok bueno vamos a alejarnos un poquito y ahora vamos a la parte de atrás que no nos estorben los brazos del mimosaurio vamos a bajar estos paneles y vamos a separar esto hacia acá y la cabeza del dinosaurio tiene transformación no es muy ingeniosa pero tiene transformación al fin y al cabo vamos a separar la mandíbula de este postecito a bajarla y a unirla hacia acá separamos de el poste ahí está y ahora más vamos a unir todo este ensamblaje de la cabeza del mimosaurio aquí tiene unas pestañitas estos pedazos de 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 cabeza como si fueran tacos se separan de acá y se unen ahí pueden oír el delicioso y satisfactorio clic ok ya tenemos al pobre Grimlock ahí boca abajo ok entonces por mientras para que no nos estorbe esto así lo vamos a dejar vamos a esta parte de arriba de los brazos que yo no sé a qué imbécil se le ocurrió que los conectores debían ser cromados pero bueno ah por cierto la razón por la que estoy haciendo esta transformación de robot a dinosaurio es porque Hasbro te odia y este y y la transformación aparte de que en las instrucciones es malísima es de dinosaurio a robot y este viene empaquetado en modo robot gracias por contribuir absolutamente nada separamos estos siempre se se dificultan siempre siempre ahí está y miren ya el cromo se le está cayendo ahí está vean ustedes o sea díganme ustedes si esa no es tontería de ingeniería vamos a subir todo el ensamblaje del pecho ahí está de forma que podamos liberar esta pequeña pestaña que ahí se alcanza a ver que esto nos va a servir para la transformación cuando tengamos que conectar ese pequeño pedazo del escudo ok ahora si ustedes se fijan aquí hay dos conectores uno enfrente uno enfrente y otro atrás el de atrás es para el modo mimosaurio el de enfrente es para modo robot ok estos paneles los vamos a hacer hacia atrás ok por el momento vamos a rotar todo este ensamblaje de forma que los pieces así es dije pieces del dinosaurio queden viendo hacia enfrente ok de esta forma ok y ahora vamos a las piernas de grimlock que es por mucho la parte más interesante de su transformación ahora vamos a retraer los las puntas de el modo locomía de sus pies de esta forma y ahora vamos a la parte de atrás vamos a retraer estas espinas que les digo me encanta que sean de plástico suave para mis amigos que viven en Chihuahua con sus temperaturas de cuarenta y tantos grados ok cuando lo están transformando de modo dinosaurio a modo robot si ustedes se fijan aquí estos pequeños postes de la rodilla tienen que conectar asegúrense porque si no si no lo hacen la rodilla va a quedar toda bailando así es como va vean la fija perfectamente ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este pequeño ensamblaje y lo vamos a separar y eso nos va a liberar la pierna nos va a permitir que la abramos de esta forma y ahora vamos a girar toda la pierna de forma que podamos ver nosotros aquí un pequeño este pequeño conector y este pequeño poste aquí se va a quedar vamos a separar todo el pedazo de la pierna del otro lado ya saben hacia abajo de esta forma y esto nos va a liberar todo el ensamblaje y vamos a poder girarlo ahorita en un ratito ahora vamos ya se acuerdan que la cabeza del mimosaurio estaba aquí atrás vamos a girarla hacia enfrente y aquí en la parte de adentro de los muslos tiene unos pequeños conectores vamos a unirlos aquí a este pedazo ahí está muy bien que ensamblen muy bonito ok y ahora aquí tiene otra pequeña pestaña y aquí tiene otro pequeño conector lo que vamos a hacer aquí con los pies es muy interesante pero al mismo tiempo es un dolor de cabeza porque lo que vamos a hacer es girarlo de forma que la parte de los pies de locomía quede viendo hacia adentro de esta forma y que ensamble bien a ver permítanme ahí está ok ya no más para que este ensamblaje no nos estorbe vamos a bajarlo por completo y a unirlo acá esta parte todavía no se va a cerrar ok y ahora repetimos el proceso del otro lado ya saben los pies de locomía que queden así ok 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 muy bien oh y se cayó una parte del brazo de Mimosaurio que que a toda madre Grimlock ok ahora volvemos volvemos a unir esta parte del brazo de Dinosaurio lo estiramos hacia adelante si ustedes quieren y ahora todo este masacote de piezas que tenemos aquí si ustedes se fijan aquí debe tener otro conector aquí en la parte de adentro de la pierna esto ahora sí ya se puede retraer hacia afuera esto es de plástico suave y podemos deshacer todo el ensamblaje en el proceso va a conectar ahí y va a conectar ahí ok ahora que esto no nos estorbe absolutamente para nada lo giramos que los pies de locomía queden hacia adentro ahí está ahí está muy bien y ya nomás vamos a la parte de arriba y todo este ensamblaje cromado lo vamos a unir ahí está es que se salió de la pestaña perdonen ustedes pero vamos a unirlo de esta forma ahí está ahí está ok ya nomás masajeamos todo lo que se haya salido ok que feo se oyó eso ok ahí está y ahora estos conectores les decía va a ensamblar acá y va a ensamblar acá para el modo mimosaurio ahí está muy bien y todos estos paneles ahí está ahí ensamblan ahí quedan masajeamos un poquito ahí está ahí está muy bien ensambla tú desgraciado ok muy bien y ahora estos conectores van a ponerse aquí en la colita y ahora vamos a ponerle la parte que le faltaba aquí si se fijan conecta esta pestaña aquí y estos postes acá ok perdonen ustedes como decía Grimlock Grimlock a ver baje esto y que conecte acá ahí está muy bien y ahí tenemos amigos y amigas a Grimlock clase líder de Transformers Age of Exinction ahí está ahí está que te costaba desgraciado ya ya ensambló bien todo ah mire mire muy bien muchachito ok y aquí en el modo robot digo en el modo tiranosaurio es donde los problemas salen a relucir al menos esta muestra dada a nosotros por Lord Jules no se para bien tiene problemas para pararse pero no hay nada que un poco de 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 lo que toma Pelé no le pueda ayudar pero vean usted ahí está vean ustedes las proporciones están muy extrañas en el modo mimosaurio y digo Grimlock no se ve mal la verdad el modo mimosaurio es como el más débil pero yo le voy mucho mucho más a su modo robot bastante por mucho vean ustedes nomás no se puede parar las uniones para qué quieren esos engranes tan fuertes si no se puede parar esto no tiene problema porque esto se vuelve a conectar acá pero ay amigos la verdad es que esta figura aunque me agrada el modo robot me agrada bastante el modo robot pero el modo mimosaurio es bastante débil vean ustedes el detalle muy bonito el modo dinosaurio es muy débil la ingeniería más que ingeniosa es molesta ya se dieron ustedes cuenta es difícil es muy difícil para mí recomendarles figuras de esta línea porque creo que no son buenas es más ni siquiera el voyager o sea el voyager se me hace como muy sin chiste si ustedes me ponen a escoger cualquiera de los dos yo escojo a este digo me agrada bastante aunque está medio flaquito y todo pero las proporciones en modo robot están a mí me agradan no tiene electrónicos no tiene ningún otro valor de compra más que el cromo y aún así no sé se me hace se me hace no vale no vale lo que los amigos de Hasbro piden por él 800 pesos mejor con eso cómprense un masterpiece ya que tanto la gente dice oye ¿dónde puedo comprar los masterpiece? ay tú y tu colita desgraciado ay dios es que esto esto conecta con esta parte de la cola pero la cola no tiene problemas para ensamblar o sea tiene dos pestañas aquí y dos pestañas aquí y una acá pero vean ustedes amigos realmente representa no representa valor por su dinero a mí en lo personal yo me quedaría con este de los dos líderes pero no sé no sé mejor en vez de comprarse figuras de esta línea les digo cómprense un masterpiece es mejor valor por su dinero y por qué se sale esta madre ahí está ya o sea les digo qué clase de imbécil hace cromadas las uniones no ensamblan bien y disculpen ustedes no quiero sonar negativo no quiero sonar como de que quiero llevar la contraria algunos estaban esperando estas reviews para para que les cambiara la opinión sobre Grimlock sobre las figuras si se llama si les duele la cartera por comprarse un clase líder cómprense a este a Optimus déjenlo pasar si les duele la cartera por comprarse uno cómprense el Optimus modo evasión yo sé que son muchos Optimus pero no sé amigos no sé estas figuras son altamente decepcionantes al menos para mí y y no creo que vayan a mejorar lamento terminar en esta nota tan tan amarga pero es una gran decepción amigos amigas soy Auvillier este es Grimlock clase Voyager digo clase líder ya ven luego ni siquiera es del tamaño de un líder está chiquito es un clase ultra pero ya eviten las figuras compren un masterpiece o algo y me despido no 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 no